Llevo dos años sin hablar nada en lo absoluto de ella, llevo dos años sin dar mis razones por qué fue el divorcio. De plano al toro del corrido, parece que nadie le puede agarrar los cuernos y este se ha soltado a hablar como si le pagaran. En estos momentos Lupillo Rivera se encuentra en una tremenda contienda, ya que su ex Mayeli Alonso lo acusó de que en su matrimonio, este remitió a en contra de ella. Y claro, Lupillo Rivera no se iba a quedar callado. Y es por eso que hoy te traigo cómo Lupillo Rivera respondió a las acusaciones de Mayeli Alonso por una supuesta infidelidad. Además, quédate al final del video para ver cuál es el supuesto plan que tiene Mayeli en contra de Lupillo Rivera. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Pero espera, antes de empezar con nuestro video, es hora de mandar nuestros saludos. Un saludo super mega especial para Mónica Mendoza, Lupita Landeros, Ayram Rossi y Baro Thorne Castro. Un abrazo gigante para ustedes. Si tú también quieres que te mandemos saludos en el próximo video, lo único que tienes que hacer es dejarme aquí abajo en los comentarios la frase yo quiero mi saludo. Y así de sencillo. Ahora sí, es momento de iniciar. Este conflicto lleno de dimes y diretes entre Lupillo Rivera y su ex esposa Mayeli Alonso está más fuerte que nunca. Literal, como te lo decía al inicio, parece que les están pagando por hablar. Y es que de verdad, todo esto se prendió tanto en el momento en el cual Mayeli Alonso informó que Lupillo Rivera había remetido en su contra físicamente. La periodista María Celeste Raraz durante una entrevista habló con Lupillo Rivera. Además de hablar sobre su lanzamiento del nuevo material discográfico, este también habló sobre las serias acusaciones. Lupillo Rivera aseguró que él nunca atentó en contra de su ex esposa. Y lo que más nos llamó la atención fue que él mencionó que Mayeli tenía un plan, el cual él lo describió con lujo de detalle. ¿Quién mejor para contarte de este plan que el mismo Lupillo Rivera? Hay que escucharlo. Durante esta entrevista también Lupillo Rivera mencionó que él cuando fue a dar declaración en la corte, en el caso de Daisy, él de hecho nunca estuvo a favor de Daisy, ni tampoco de Mayeli. Y sobre esto mencionó. Yo declaré algo en corte, no en contra de Mayeli, ni a favor de Daisy. A mí me mandaron el citatorio, yo fui y las preguntas que te hacen ahí son las que te hacen. Tú no puedes, no puedo decir mentiras, no puedo decir cosas de otra manera, o sea, estoy bajo juramento y todo lo que se dijo allí es la verdad. No tengo por qué avergonzarme. Mayeli es muy astuta, Mayeli es una mujer muy inteligente, es una mujer que ya tiene un plan hecho. Y yo te garantizo que en unos pocos días va a salir con la idea de que me va a tratar de quitar a los hijos. Porque este es el plan que ella lleva, yo ya lo sé. A mí ya me lo dijeron, el equipo de ella ya me dijo, alguien de su equipo ya me dio la información. Y esta es la idea que ella tiene y el plan que ella tiene. Y es que la cosa no quedó ahí. Por supuesto que no. ¿Ustedes realmente creían que Mayeli Alonso se iba a quedar ya de bracitos cruzados sentadita tomándose un cafecito? Mientras su ex estaba hablando de tantas cosas, obviamente no. Mayeli escuchó absolutamente todo lo que Lupillo dijo. Y respondió en vivo en una entrevista con Mirka de Llanos. Mayeli Alonso habló para por fin callarle la boca a Lupillo Rivera. Mayeli aseguró que el divorcio del cantante no fue porque ella le haya sido infiel, sino porque este era un abusivo. Y a cada rato atentaba en contra de ella. Durante estos años que han estado divorciados, Mayeli Alonso digamos que pues no es la mejor para hablar cosas buenas de la relación que tuvo con Lupillo Rivera. Sin embargo, después de haber escuchado la declaración de Lupillo, ella no se quiso quedar callada. Mayeli aseguró que ella quiere ser una mujer fuerte, pero también quiere dejar bien en claro que lo que se ha dicho sobre ella es mentira. En la entrevista Mayeli Alonso mencionó, Voy a ser muy sincera, y yo jamás he querido hablar de eso. Incluso muchas veces me han preguntado, y yo he dicho que no, pero sí. En algún momento de mi matrimonio, sí hubo contiendas hacia mí. Y el motivo por el cual no lo digo, es porque no quiero marcar con eso la vida de mis hijos. Incluso él ha ofendido muchas veces a mi familia, ha ofendido a mis padres, ha hecho llamadas a mis hermanas para ofenderlas. Han sido dos años de una ardua contienda contra mis sentimientos, y yo nunca he querido desearle a él algo malo. Como ya lo mencionó Mayeli Alonso, este era el momento en el cual ella ya no se quiso quedar callada, ya no quiso guardar su silencio. Y de hecho en la entrevista Mayeli aprovechó para mostrar la primera acta de divorcio que tiene Lupillo con María Rivera, su primera esposa. Por si no lo sabías, en esta acta, María Rivera hasta pidió una orden de restricción, la cual de hecho le fue otorgada en contra de Lupillo Rivera. Y por si esto no fuera suficiente, imagínate a qué grado estuvieron las cosas de que María Rivera hasta pidió una orden de protección para cualquier cosa que hiciera Lupillo Rivera en su contra. Y es que en serio que esta contienda cada vez incluye a más personas. En esta ocasión las hermanas Rivera empezaron a decirse sarta de cosas. Para hacer un pequeño resumen antes de platicarte toda la historia, Lupillo Rivera acusó a Mayeli Alonso de haberle sido infiel. En ese momento sus hijas, Ayana, Abigail y Lupita Rivera, empezaron una contienda en redes sociales. Todo inició cuando Ayana reposteó una noticia, en la cual se mencionaba que el cantante se había divorciado de Mayeli por problemas de infidelidad. Lo que provocó que Lupita Rivera, hija de la empresaria, arremetiera en contra de su media hermana. En sus historias de Instagram, Lupita Rivera escribió Necesito que dejes de involucrarte en los problemas de mis padres. No tienes absolutamente ningún derecho de hablar sobre mi madre de ninguna manera. Me gustaría que respetaras a mi madre como yo he respetado a la tuya. Es acerca de esta publicación que Gustavo Adolfo Infante en el programa le pregunta a Lupillo Rivera que si acaso existía algún conflicto entre sus hijas. Y Lupillo respondió, existen tantas pruebas y declaraciones de las cuales deberíamos hablar que en serio este video sería eterno. Así que nos mantendremos super al pendiente de cualquier actualización para luego luego hacerte un video y explicarte que es lo que está pasando. Esto fue a Famosos de Cerca. Dale like a este video y dinos aquí abajo en los comentarios, ¿Tú qué opinas acerca de las declaraciones que ha dado Lupillo Rivera y Mayeli Alonso? ¿Quién crees que esté en lo correcto? ¿Quién crees que esté diciendo la verdad? No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campana de notificaciones. Si nos estás viendo en Facebook, lo único que tienes que hacer es dar click aquí, en seguir. Recuerda que todos los videos estamos mandando saludos, así que no te olvides de pedir el tuyo. Nos vemos muy pronto, bye.